Vamos a compartir con ustedes música, música de la nuestra, música de la buena. Y está con nosotros un grupo que con apenas año y medio de trayectoria está cosechando muchísimo éxito en todo el país y que además ya se están codeando con estrellas internacionales. Ellos son Rockbox, así es, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy bien, muy bien, contento de estar acá. Bueno, acaban de estar también en un espectáculo en Cuenca, muy importante para nuestro país. Increíble, increíble la respuesta también de la gente, se va viendo que cada vez el apoyo del público en Ecuador es cada vez mejor para las bandas nacionales y era un concierto internacional con bandas nacionales. Esa es nacional mezcladita, ¿no? Con apertura para todas las nacionalidades, eso es bueno. Yo soy nuevo en la banda, tengo un mes y medio. Pero bueno, bienvenido entonces. Pero muy emocionante lo de Cuenca y ahora esperamos que también el viernes y sábado se... Ah, es la invitación formal, el viernes y sábado, ¿dónde, a qué hora? Viernes en la Atahualpa. ¿Y con quién nomás van a estar ahí? Viernes en la Atahualpa vamos a estar con todos los artistas nacionales, Carla Canora, Darío Castro, Chaucha Kings. Todos los talentos nuestros. Todos. Perfecto. Y de paso tres grupos de México y uno colombiano muy famoso. Muy bien. ¿Cuál es el colombiano muy famoso? Juanes. Ah, ok. Y nosotros estamos encantados de que ustedes vengan a compartir también su música con el público televidente y por supuesto que tengan esta oportunidad de proyectarse internacionalmente cantando con estos artistas de tanto talento. Y sí, esa es la idea. Vamos a través de ti. Exactamente. Adelante. Gracias. 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 Aprendo de mi vida. Aprendo de mi vida. Preguntas sin salida, sin ningún final feliz Historias compartidas, pero a través de ti Mis horas consumidas, es mi carta ser así Y podré volar sin ti Y podré soñar después de ti, después de ti Sueño, pienso a través de ti Vivo, siento a través de ti Sueño, pienso a través de ti Vivo, siento a través de ti A través de ti Creí en mí, creí en ti, no cabe en mi razón Creí en ti, creí en mí, qué grande es ilusión Pago un precio injusto, injusto, impuesto al corazón Me abono en los pasillos, pienso oscura mi visión Y podré volar sin ti Y podré soñar después de ti, después de ti Sueño, pienso a través de ti Vivo, siento a través de ti Sueño, pienso a través de ti Vivo, siento a través de ti A través de ti ¡Gracias! Sueño, pienso a través de ti Vivo, siento a través de ti Vivo, vivo y siento el sueño Vivo, vivo y siento a través de ti